Hola, en el video de hoy te enseñamos a preparar una torta de duraznos con crema y merengue, una receta buenaza para disfrutar en un día especial. Vamos a empezar preparando los bizcochos. Para ello batimos 250 gramos de mantequilla a temperatura ambiente hasta que quede blanda y con textura de crema. Luego añadimos una taza de azúcar en polvo. La añadimos en dos partes mientras seguimos batiendo. Ahora vamos a incorporar ocho yemas. Las incorporamos una a una, batiendo bien después de cada adición. Ten en cuenta que las yemas y en general los huevos siempre se deben agregar uno a uno. Así se integrarán mejor a la mezcla. Seguimos con una cucharadita de esencia de vainilla. Apagamos la batidora por un momento para ir a cernir dos tazas de harina sin preparar con una cucharadita de polvo de hornear. A continuación echamos una parte de harina, una parte de leche y una parte de jugo de limón. Vamos alternando estos tres ingredientes hasta acabarlos. Mira bien cómo lo hacemos. Distribuimos esta mezcla en dos moldes iguales, forrados con papel manteca, en mantequillados y enharinados. Llevamos al horno a 180 grados centígrados por 40 minutos o hasta que los bizcochos estén cocidos. Pasado ese tiempo los dejamos enfriar. Ahora vamos a preparar un disco de merengue. Para ello batimos tres claras con el jugo de medio limón y 210 gramos de azúcar. Seguimos batiendo hasta formar un merengue firme. Pasamos este merengue a una manga pastelera y cortamos la punta de modo que quede una boca lisa y redonda. Dejamos nuestra manga lista por unos segundos y procedemos a engrasar un círculo de papel manteca. Este círculo debe ser del mismo tamaño de los moldes que usamos para los bizcochos. Entonces con la ayuda de la manga vamos a formar una espiral desde el centro del círculo hacia afuera hasta llegar al borde. Espolvoreamos azúcar y llevamos nuestro disco de merengue a hornear a temperatura muy baja. El tiempo aproximado es de 45 minutos o hasta que el disco se seque. Una vez listo lo dejamos enfriar. Aparte vamos a preparar una crema con duraznos. Para ello picamos cuatro mitades de duraznos en conserva. Y luego los mezclamos con 250 mililitros de chantilly. Integramos todo muy bien y listo. Estamos preparados para armar la torta. Empezamos con un bizcocho. Nos aseguramos de quitarle el papel manteca. Echamos la mitad de la crema con duraznos y la esparcimos hasta cubrir toda la superficie. Colocamos ahora el disco de merengue. Y lo cubrimos con la otra mitad de la crema con duraznos. Terminamos con el otro bizcocho y con 150 mililitros de chantilly. Para la decoración picamos cuatro duraznos en láminas. Y con mucho cuidado las colocamos sobre el chantilly. Nosotros empezamos distribuyendo ocho láminas. Y luego entre cada una colocamos una lámina más. Esto nos ayudó a que la distribución sea lo más uniforme posible. Terminamos decorando con más chantilly. Y listo. Nuestros invitados nos esperan. Mira qué buena pinta tiene este relleno. Esta es una torta perfecta para preparar en una ocasión especial. Si te gustó este video dale like y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!